... Hola, ¿qué tal? El jueves estaremos bajo la influencia de un frente muy poco activo, así que pocas diferencias notaremos en el cielo en la provincia de Obronense con respecto a la jornada del miércoles. Eso sí, a la mañana un poquito de nubosidad, nubosidad más compacta, sobre todo por la mañana, esa nubosidad de tipo medio y tipo alto, y a la tarde esperamos que aunque el cielo prácticamente esté igual, poco a poco se pueda ir produciendo una mayor apertura de claros en los cielos. En general esperamos, como pueden ver en el mapa, que sea una jornada alternando con nubes y claros. En cuanto a los vientos, en esta jornada van a ser flojos a la mañana, serán del norte, pero irán aumentando de intensidad a medida que vaya avanzando la tarde. Y en cuanto a temperaturas, llegadas de vientos del norte, llegada de ese frente y por lo tanto descenso ligero en las temperaturas máximas. Más así, en la ciudad de Obronense, esperamos esa máxima de 19, 18 en Rivadavia, 16 en Maceda, una máxima de tan solo 15 grados, que esperamos en Sizo, 13 en Castro Caldelas o 17 que tendremos en Obarco. Y en cuanto a las mínimas, no va a haber grandes variaciones, por tanto continuamos con esas mínimas bastante frescas. Durante la noche y a primeras horas de la mañana, dos grados que tendremos de mínima en Obarco, en Castro Caldelas, tres en Tribes, dos también de mínima en Viana, registros bajo cero de nuevo en Sizo y en Berín, con esa mínima de un grado bajo cero, uno en Maceda o tres de mínima que tendremos en la ciudad. El jueves en Galicia, debido a la llegada de ese frente, como decimos que aunque será poco activo, sí que traerá nubosidad más compacta en el norte de la comunidad. Y es ahí donde a la mañana, sobre todo en el nordeste, esperamos que se pudiera producir alguna precipitación en general débil, nubosidad siempre más densa en la mitad norte que en la mitad sur de la misma. Y por la tarde esperamos precipitaciones en forma de chubascos, justamente en ese extremo norte de Galicia. Y continuaremos con esa nubosidad que siempre será más densa en el norte que en la mitad sur. Vientos del norte, por tanto, que serán flojos a la mañana, aumentarán de intensidad a la tarde para ser moderados. En cuanto a temperaturas, descienden las máximas y mínimas que continuarán en valores bastante frescos, sin cambios. Así en la ciudad de Lugo esperamos esa máxima de 14 grados, al igual que en Acoruña, Ferrol, Rivadeo, un grado más en Santiago con esos 15 de temperatura máxima. Y ambiente más cálido en el sur, en Pontevedra y en Vigo, con esos 18 de temperatura máxima. Las mínimas, como decimos, sin cambios, valores frescos, 3 de mínima en Lugo, 7 en Santiago, en Acoruña o en Pontevedra, y una mínima de 6 grados en Vigo. Recordarles que tenemos aviso naranja de Meteo Galicia porque tenemos mucho mar de fondo y eso va a hacer que las olas en las costas, sobre todo en esas zonas de mar abierto, mucha precaución porque las olas pueden estar en torno a entre 5 y 7 metros de atitud. Así que mucha precaución. Y en cuanto al resto del territorio, pues tenemos, por un lado, una dana, una depresión aislada en niveles altos, que se encuentra situada al suroeste de la península ibérica y que, por tanto, va a traer precipitaciones que, en algunos momentos, podrían ser de forma de tormenta en el suroeste de la península ibérica, llegada de ese frente poco activo que va a traer también precipitaciones en el área cantábrica, sobre todo más septentrional, más al norte. En general, no esperamos que sean de intensidad en esa zona. En el resto, cielos con algún tipo de nubosidad, alternando esas nubes y esos claros, al igual que en Baleares y también en Canares. Este día, las temperaturas tienden a bajar las máximas en el tercio oriental peninsular y tienden a descender, en general, en el resto del territorio. Hoy nos despedimos con un mapa, dos mapas en concreto, que nos facilita el investigador Dominic Royer. Uno de ellos, ya lo hemos mostrado en este programa, pero queríamos que vieran la comparación. Y es que tenemos el periodo de sequías comprendido entre el año 2010 y 2021 y podemos ver cómo han ido aumentando. Vamos a centrarnos en Galicia, en intensidad y también en frecuencia, sobre todo en frecuencia, en los últimos 10-11 años, han aumentado sobre todo en el interior de Galicia. Pero cuando hablamos de periodos húmedos, sabemos que por el cambio climático es probable y de cara al futuro también que tengamos cada vez mayores frecuencias de periodos secos, pero también seguidos de esos periodos húmedos también, de continuas lluvias en algunos momentos que también van a venir bien para recuperar nuestros embases. Pues bien, también en los últimos años hemos visto un incremento, sobre todo en la frecuencia de esos fenómenos, en buena parte de Galicia, el incremento de la frecuencia también de los fenómenos húmedos. Esto quiere decir que es probable que después de un periodo de sequía como el que estamos viviendo, pues venga un periodo húmedo, aunque de momento, como les venimos indicando estos días, los modelos, por lo menos hasta mediados de marzo, nos dicen que vamos a seguir en una situación en la que predomina la influencia anticiclónica. En todo caso, la información detallada la tendrán aquí diariamente. Nos vemos. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.